A la alba chicas, ahí aquí lo baila, a ver, vaya a la alberia, envíe a todas. A la alba cuando espunta en el sole, la niega bruza en todo el color. Y sus propios y campañones, y lleno le va la infiñonice. La alba, 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 la alba. Y tú campañ Psimisticang, y lleno le daba, la alba, la alba, la alba. Y tú límite y el sol y el sol, el color del helio, la alba, la alba y la alba. Y tú campañones, y lleno le va la infiñonice. Él el armonía y Authenticang. Arriba, 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 las palmitas, todos, todos Con fuerza con alegría, esto sí Me voy a hacer al tramontare, con eso a mí que se me va Esto te intenta racontare, el que hablo tola y chita Maestro La, 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 la Oh, campagniola bella, tu soy la reginella Nel ocio tu c'è il sole, c'è il colore Delle viola, dEle valla, tutte in fior Se canti la tua voce, è un'armonia di pace ¡Gracias!